No hay razón para que los transportistas sigan cobrando siete pesos cuando hay un mandato judicial promovido por la FEU que los obliga a cobrar seis pesos, así lo afirmó el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, quien considera el aumento de un peso como un abuso. Que el tribunal le ordena al órgano gubernamental que autorizó la tarifa, el órgano gubernamental tiene que acatar, yo espero que sí suceda. Imagínense para las personas de bajos recursos que de repente les suban la tarifa, sáquenle cuentas más del 30%, es desproporcional, porque estamos de acuerdo que todo debe subir, pero no en ese nivel, o sea, máximo debe de subir acorde con la inflación y de seis a siete, yo creo que es un abuso. ¡Gracias!